El personal muy atento, todas las personas encantadoras y muy amables. La ubicación es perfecta, a 10 minutos a pie del Arco del Triunfo. Dos líneas de metro cercanas. Entorno muy agradable. Los servicios de limpieza impecables. Estaba en el último piso y la habitación la hacían desde el primero hasta el último. Esto generó que toda la estancia y el aseo lo hacían pasadas las 15. Propuse al administrador que rotaran el orden por piso en la semana. Habitación muy cómoda. Buena la recepción y la ubicación buena. Barrio agradable sin invasión de turistas. Muy amable la chica que nos recibió al llegar creo que se llama Afrika. Todo ok esta vez. Todo lo que no funcionaba y no se pudo solucionar, el teléfono de línea, el lavavajilla, la reja entrada siempre abierta. El personal amable pero ineficiente no puede solucionar nada sin el ok del dueño. La habitación, mucho más grande que lo que habíamos visto antes en otros hoteles de París. En un apartamento, más que un hotel punto pero los servicios de aseo y atención, son perfectos. Le faltaba un poco de mantenimiento. El agua de la ducha era muy escasa. El baño no tenía buena luz ni enchufe para el secador de pelo. El agua de la ducha. 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 El agua de la